de la niña bien y el chavo chaca se difundió una nueva grabación en forma de parodia en donde se puede observar a señoras adineradas supuestamente de San Pedro Garza Nuevo León pedir que voten por antes Manuel López Obrador cheque a las señoras copetonas. La participación que tuvieron en el secuestro y desaparición de los estudiantes de Yosina Rojo. Y aunque te caí descansada o clarión, nos están robando, robando un montón. A los 40 me puse un poco de botox y ahora ya sabes que necesito tus botox. Comadre, seremos sanpetrinas, pero no son penejas, quieren que nos oriemos, nos tratan como oejas. Comadre, seguiremos saliendo en el Sierra Madre, desde Macallan hasta South Padre. Escuché ayer en el Ípico, que votar por AMLO ya es típico, y seguro inventarán que yo tengo una fe, pero a mi país no lo pienso vender. Imagen Noticias con Paco Sea, lunes a viernes, 5.50 AM. Participa en Imagen Televisión.